hola bienvenidos a esquina literaria les estoy compartiendo la lectura de este libro el poder de la hora de Eckhart Tolle ya estamos en el capítulo número 8 son 10 capítulos el día de hoy vamos a leer relaciones iluminadas entre en el ahora donde esté espero que les guste capítulo 8 relaciones iluminadas entre en el ahora desde donde esté siempre pensé que la verdadera iluminación es posible sólo a través del amor en una relación entre hombre y mujer no es esto lo que nos hace completos de nuevo cómo puede la vida está realizada hasta que esto ocurra es cierto eso en su experiencia le ha ocurrido a usted en otras palabras usted está esperando por un evento en el tiempo que lo salve no es este el error fundamental de que hemos estado hablando la salvación no está en otro lugar en el tiempo o en el espacio está aquí y ahora qué quiere decir esa afirmación la salvación está aquí y ahora no le entiendo ni siquiera sé lo que significa salvación la mayoría de las personas persiguen placeres físicos o muchas formas de gratificación psicológica porque creen que esas cosas los van a ser felices o a liberarlos de una sensación de miedo o de carencia la felicidad puede percibirse como un sentido realzado de vida alcanzado a través del placer físico o una sensación de sí mismo más segura y más completa lograda por medio de alguna forma de gratificación psicológica esta es la búsqueda de salvación a partir de un estado de insatisfacción o insuficiencia invariablemente cada satisfacción que se obtiene es fugaz y la condición de satisfacción o logro habitualmente se proyecta una vez más hacia un punto imaginario lejos del aquí y el ahora cuando logre esto o esté libre de aquello estaré bien esta es la actitud mental inconsciente que crea la ilusión de la salvación en el futuro la verdadera salvación es un estado liberación del miedo del sufrimiento de un estado percibido de carencia y de insuficiencia y por lo tanto de todo deseo necesidad codicia y apego es la libertad del pensamiento compulsivo de la negatividad y sobre todo del pasado y el futuro como una necesidad psicológica su mente le dice que usted no puede llegar allá desde aquí tiene que suceder algo o usted tiene que volverse esto o aquello antes de poder ser libre y realizado le dice de hecho que usted necesita tiempo que usted necesita encontrar ordenar hacer lograr adquirir llegar a ser o comprender algo antes de ser libre o completo usted ve el tiempo como el medio de salvación mientras que en verdad este es el mayor obstáculo para la salvación usted piensa que no puede llegar a ella desde donde está y siendo quien es usted en este momento porque todavía no está completo o no es suficientemente bueno pero la verdad es que aquí y ahora es el único punto desde donde usted puede llegar a ella usted llega allá dándose cuenta de que está ya allá usted encuentra a dios en el momento en que se da cuenta de que no necesita buscarlo así que no hay un camino único de salvación puede utilizarse cualquier condición no se necesita una condición particular sin embargo sólo hay un punto de acceso el ahora no puede haber salvación fuera de este momento está solo y sin pareja entre a la hora desde ahí está involucrado en una relación entre en el ahora desde ahí no hay nada que pueda hacer o alcanzar que lo acerque a la salvación más de lo que está en este momento esto puede ser difícil de comprender para una mente acostumbrada a pensar que todo lo que vale la pena está en el futuro ni nada de lo que usted hizo o le hicieron en el pasado le impide decir sí a lo que es y enfocar su atención profundamente en el ahora no puede hacer esto en el futuro lo hace ahora o no lo hace relaciones de amor odio hasta que no entre en la frecuencia de conciencia de la presencia todas las relaciones y particularmente las relaciones íntimas serán profundamente defectuosas y en últimas disfuncionales pueden parecer perfectas por un tiempo como cuando está enamorado pero invariablemente esta perfección aparente se interrumpe cuando las discusiones los conflictos la insatisfacción y la violencia emocional o incluso física ocurren cada vez con mayor frecuencia parece ser que la mayoría de las relaciones amorosas se convierten en relaciones de amor odio muy pronto el amor puede convertirse entonces en un ataque salvaje en sentimientos de hostilidad o en el abandono completo del afecto en un abrir y cerrar de ojos esto se considera normal la relación entonces oscila por un tiempo unos meses o unos años entre las polaridades del amor y el odio y le proporciona tanto placer como dolor no es poco común que las parejas se vuelvan adictas a esos ciclos su drama los hace sentir vivos cuando se pierde el equilibrio entre las polaridades positiva y negativa y los ciclos negativos destructivos ocurren con frecuencia intensidad crecientes lo que tiende a ocurrir tarde o temprano no pasará mucho tiempo antes de que la relación finalmente fracase puede parecer que si usted simplemente pudiera eliminar los ciclos negativos o destructivos todo iría bien y la relación florecería hermosamente pero esto no es posible las polaridades son mutuamente independientes usted no puede tener una sin la otra lo positivo ya contiene en sí mismo aunque todavía sin manifestar lo negativo los dos son de hecho aspectos diferentes de la misma disfunción estoy hablando aquí de lo que se llama comúnmente relaciones románticas no del verdadero amor que no tiene contrario porque surge de un lugar más allá de la mente el amor como un estado continuo es todavía bastante raro tan raro como los seres humanos conscientes sin embargo son posibles breves y elusivos atisbos de amor siempre que hay una ruptura en la corriente de la mente el lado negativo de una relación es por supuesto más fácilmente reconocible como disfuncional que el positivo y también es más fácil de reconocer la fuente de la negatividad en su pareja que es usted mismo puede manifestarse en muchas formas posesividad celos control retraimiento y resentimiento no manifestado la necesidad de tener la razón insensibilidad y enfrascamiento reclamos emocionales y manipulación la necesidad de discutir criticar juzgar culpar o atacar ira revancha inconsciente por el dolor pasado infligido por un padre rabia y violencia física en el lado contrario usted está enamorado de su pareja este es al principio un estado profundamente satisfactorio usted se siente intensamente vivo su experiencia se ha vuelto repentinamente significativa porque alguien lo necesita lo desea y lo hace sentir especial y usted siente lo mismo por él o ella cuando están juntos se sienten completos el sentimiento puede volverse tan intenso que el resto del mundo se desvanece en la insignificancia sin embargo puede que usted se haya dado cuenta también de que hay una cualidad de carencia y de apego en esa intensidad usted se vuelve adicto a la otra persona él o ella actúa sobre usted como una droga usted está en un punto alto cuando la droga está disponible pero incluso la posibilidad o el pensamiento de que pueda no estar ahí para usted puede llevarlo a los celos la posesividad los intentos de manipulación por medio del chantaje emocional la inculpación y las acusaciones el miedo a la pérdida si la otra persona lo deja esto puede hacer surgir la más intensa hostilidad o la tristeza y la desesperación más profundas en un instante la ternura amorosa puede convertirse en un ataque salvaje o en una tristeza espantosa dónde está el amor ahora puede el amor cambiar en un instante a su contrario el amor desde un comienzo o solamente un apego adictivo espero que les esté gustando la lectura de este libro el poder de la hora de Eckhart Tolle ya estamos en el capítulo número 8 esta fue la primera parte si te gustó la lectura dale like compártela déjame tus comentarios muchas gracias por escucharme y no te pierdas el siguiente tema de este capítulo que se llama la adicción y la búsqueda de la plenitud